Bueno, tu tiempo, el mío y el de todos, vale muchísimo. Por esta razón, junto a Cointelegraph, de manera semanal, vamos a estar tomando las noticias más relevantes del ecosistema cripto, blockchain, bitcoin, como lo quieras llamar. ¿Para qué? Para que de manera conjunta analicemos lo que está pasando e incrementes tu perspectiva. Para poder hacer esto también es muy importante hacer un zigzag entre lo micro y lo macro. Lo micro yo lo llamo como el análisis de los fundamentos de la tecnología y el estudio de los mismos y cómo va evolucionando, como así también lo macro. Lo macro que son los acontecimientos y factores externos que pueden alterar el rubro del mercado, como por ejemplo factores económicos, sociales, políticos, de regulación, etcétera. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Castro, este es mi canal, este es el foco de mi canal y estoy acá a largo plazo. Así que espero conocerlos, espero que les brinde valor y no voy a decir más nada. Comencemos. Muy bien, todas las noticias que vamos a nombrar a continuación están en la descripción de este vídeo. Pueden ir, hacer clic en los links y luego pueden leer todas las noticias con mayor profundidad y les recomiendo que lo hagan. No tengo el tiempo en este vídeo para leerlas en su totalidad, pero vamos a analizar cada una de ellas. Nosotros sabemos, y ya mencionamos en este canal, que el 2020 es un año de ruptura en la humanidad. Nosotros hace rato ya podemos identificar, y más si estamos en el ecosistema cripto, que estamos en un momento de transición en la humanidad. De acá cinco o diez años vamos a volver atrás y lo vamos a recordar como, sí, el momento de quiebre, en donde tenemos que estar muy atentos a los acontecimientos y a cómo evoluciona cada uno de los aspectos, no solamente en el mercado cripto, pero a nivel del comportamiento humano, de la percepción de los humanos de los diferentes valores que sean altamente demandados por la sociedad a continuación. Entonces, este vídeo está dedicado a todos ustedes que quieren charlar un rato sobre qué es lo que puede llegar a pasar con el acontecimiento más importante que tenemos a continuación, en breve, en el ecosistema cripto, que es el halving. Y, como dijimos, nadie iba a poder predecir que nos íbamos a encontrar en este momento en una pandemia global, con una recesión y una crisis económica comenzando, siendo la pandemia el catalizador y no la causa total. Eso es algo que vimos en uno de mis vídeos pasados, muy importante entender eso, porque los medios culpan al coronavirus por ser el causante de toda la crisis en su totalidad y nosotros sabemos que, si bien, obviamente, perjudica un montón de industrias inmediatamente, la causa total es, se debe a un montón de otros acontecimientos y factores que venimos estudiando a lo largo de una década completa, ¿ok? Entonces, con respecto al halving, muchos hace dos meses podían predecir el comportamiento de Bitcoin de una forma u otra antes y luego del halving. Ahora, con todo este nuevo escenario en la palma de nuestra mano, ¿qué podemos esperar? En esta noticia, por ejemplo, se le hizo una interview, una entrevista al CEO de Binance, en donde él, hasta los más expertos, gente, y esto es lo que quiero destacar, hasta los más expertos no saben qué es lo que puede pasar. Tenemos que estar totalmente alertas y nadie quiere hacer predicciones del precio porque está muy inestable. Ahora, sí quiero destacar lo siguiente, que no podríamos encontrarnos en un mejor escenario global para que suceda el halving. Nosotros sabemos que el halving es un acontecimiento que sucede cada cuatro años, ¿sí? En donde la cantidad de Bitcoins que se crean por bloque que se mina se corta por la mitad. De 12.5 pasamos a 6.25. Ya lo recontra sabemos. ¿Qué significa esto en el momento que estamos viviendo? Que ojalá sea un gran despertar o que llame la atención lo suficiente para que la gente se dé cuenta de la seguridad, descentralización del sistema de Bitcoin y, sobre todo, del sistema deflacionario que tiene y de la limited supply que tiene el sistema. Solamente pueden haber 21 millones de Bitcoin en circulación y esto es un reflejo de justamente eso. Para prolongar también el proceso de la minería, apuntando a minar hasta el año 2140. Ojalá que sucediendo todo esto al mismo momento sirva a nuestro favor, sirva para que el mundo y un montón de otros individuos, instituciones financieras, etcétera, se den cuenta del poder del sistema de Bitcoin en este sentido en particular también. Muy bien, próximo tema, próxima noticia está vinculada precisamente al precio de Bitcoin. Esta noticia sí te recomiendo que la leas con profundidad. El link está en la descripción de este video. Les repito por las dudas. Bitcoin se recuperó un 80% sin ningún rescate del gobierno. ¿Es hora de ser optimista? ¿Por qué la destaco? Porque si bien nosotros desde mitad de febrero tuvimos una caída pronunciada en el precio de Bitcoin que tenía en correlatividad a la caída de Wall Street y esto afectó muchísimo a nuestro mercado y afectó emocionalmente, obvio, a toda la gente que está en el ecosistema, si bien sabemos que no vamos a tomar decisiones emocionales, sí nos afecta porque justamente veníamos con un paradigma o con una forma de pensar determinada de cómo el precio de Bitcoin se iba a comportar de manera alcista hasta el halving, en este artículo justamente destaca de que Bitcoin tuvo este rescate, este recuperación, sí, y pronóstica una subida hasta los 7200. En el momento que yo estoy grabando este video, el precio de Bitcoin está a 6800 y chicos y chicas tocó casi los 7200. Así que si bien el escenario es bastante complicado para el precio de Bitcoin, acá paso a preguntarles, ¿ustedes qué piensan? ¿Hemos comenzado el rally hasta el halving? ¿Vamos a seguir en tendencia alcista sin importar de todo lo que tenemos en la palma de la mano, por así decirlo, con la pandemia y la crisis económica? Déjenme sus mensajes acá abajo y sus comentarios para saber qué piensan con respecto a esto. Bueno, muy bien, últimas dos noticias que quiero destacar rápidamente para cuidar tu tiempo como te dije y un tuit, una cuenta en Twitter y un tuit que te quiero mostrar muy importante que quiero que sigas de ahora en más porque tiene información relevante para todos nosotros. Robert Kiyosaki recomienda invertir en Bitcoin. Chicos, señoras y señores, no lo puedo creer. ¿Quién no conoce a Robert Kiyosaki que está viendo este video? Creo que todos nosotros lo conocemos, hemos leído Padre Rico, Padre Pobre. Personalmente, gracias a Robert Kiyosaki, creo que fue una de las primeras personas que empecé a ver en YouTube sus videitos sobre libertad financiera, sobre qué es el dinero, qué es un activo, qué es un pasivo. Bueno, todos lo queremos. De todas formas, hasta la actualidad, yo nunca había visto a Robert directamente hablando de manera positiva o de esta forma sobre Bitcoin o recomendando a sus seguidores de invertir en Bitcoin. Les recomiendo que lean esta noticia escrita por Esio Rojas, un gran periodista de Cointelegraph, en donde Robert recomienda a sus seguidores. Esto es de gran beneficio para todos nosotros. Es una figura mundial muy reconocida y seguramente nos va a beneficiar a todo el ecosistema. Realmente me puso recontenta ver esto, no lo puedo creer. Antes, como dije, nunca había visto a Robert hablando de esta forma y de hecho. Creo que había hecho comentarios bastante negativos sobre Bitcoin o como dudosos. Y eso es un reflejo de que hay mucha gente, como Warren Buffett, como otros más, que no están educados realmente de la parte de los fundamentos de la tecnología. Economistas también hablando sobre Bitcoin y de las criptomonedas. Sus puntos de vista son basados en las criptomonedas como activos especulativos y no sobre, por ejemplo, lo que Bitcoin representa. Y pasando a lo que Bitcoin representa, acá les quiero mostrar este tuit de Whale Alert, en donde se destaca esta cantidad de Bitcoins que fueron transferidos en el sistema de Bitcoin. Bitcoin, ¿sí? Se relaciona y hay una suposición de que se debe a una transacción de sapo, ¿sí? Esto quiero destacar una cosa. No existe otra forma en el mundo para la transferencia de valor monetario de individuo a individuo sin intermediarios a tan bajo costo, ¿ok? Es increíble que se puedan transferir esta cantidad de dinero en la velocidad en que se hizo y en el costo que se hizo. Nuevamente, resaltar la importancia de resaltar la magia del sistema de Bitcoin. No quería dejar de hacerlo y les recomiendo que sigan a Whale Alert y ni hablar de que si estás en el ecosistema cripto y no estás en Twitter, grave error, me pueden seguir a mí, TechConCatalina, estoy siempre interactuando con ustedes o compartiendo más información o tweets relevantes sobre el ecosistema. Nos vemos por ahí para los que todavía no me siguen. Y por último, chicos y chicas y algunas chicas, China, un jugador clave en el mundo a nivel económico. Está con una iniciativa de su banco central de desarrollar una divisa digital sobre blockchain. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Nosotros que entendemos los fundamentos de la tecnología sabemos que hay, yo diría, una sola o casi una sola, y lo dejo ahí, de criptomonedas realmente descentralizadas. Bitcoin, obviamente, la única o casi única, y eso es una cuestión de criterio para cada uno de ustedes, dependiendo de tu entendimiento de la parte técnica. Pero, ¿qué significa esto para nosotros de que China esté desarrollando una divisa digital sobre blockchain? Dos cosas. Una, nosotros entendemos que su divisa digital va a ser centralizada, pero claramente, siendo un jugador tan importante en la economía mundial y que puede aportar tanta liquidez en el mercado del ecosistema cripto, es una noticia que hay que tener ojo, que hay que tenerle ojo, porque si esto sigue avanzando, es uno de esos grandes macrofactores que pueden alterar al rubro del mercado y al precio de Bitcoin. ¿Sí? Recordamos, siempre haciendo un zigzag entre lo micro, lo técnico y lo macro. Cuestiones como estas y de esta magnitud no podemos dejar de mirar y estar alertas. Y para finalizar, para todos ustedes que se están preguntando, perfecto, Catalina, ¿qué recomendación me das? ¿Qué guía me das para empezar a aprender la parte técnica, lo micro? Esa lupa que me va a dar esa perspectiva completa. Si hay un video que te tengo que recomendar de mi canal, es este. Es una clase educativa que hice en vivo sobre el white paper de Bitcoin. No es aburrido, yo te lo explico de manera didáctica, te explico cada concepto, leemos el white paper juntos y vas a ver que entendiendo cada concepto, como te lo voy explicando, después decís, wow, entiendo cómo funciona Bitcoin a nivel técnico, a nivel fundamental, entiendo de dónde viene la inmutabilidad y seguridad del sistema y es un camino de ida. Cuanto más empiezas a entender, más te entusiasma seguir en este camino y en este ecosistema. Muchas gracias a todos por ver este video. Los que no me conocían, mi nombre es Catalina Castro, soy de Buenos Aires, Argentina. Les mando un abrazo a todos, espero que se estén cuidando y será un placer seguir compartiendo cada paso del camino con todos ustedes. Estamos acá a largo plazo. Gracias Cointelegraph por la colaboración y nos vemos la próxima semana con esta sección de noticias. Un abrazo.